Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar Y cómo me duele, compré, por otros integrantes de la banda del caje, el hombre Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a bailar que te empiezan a apretar, que te saquen para atrás, que te saquen a apretar, que te quiecen a bailar. Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele ¡Qué bonito! ¡Qué bonitito! ¡Vuélvetelo a poner! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitito! ¡Vuélvetelo a poner! ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito ¡Mamá! ¡Aquí es que ya! ¡Mamá! 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 ¿ität leyes, que en este año hay más? Gracias por ver el video.